bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de colombia herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos este tutorial es una guía práctica a cómo importar datos geoespaciales en la página de inicio del portal nos dirigimos al inicio de sesión con el correo y contraseña adecuados para tal fin desde el menú superior desplegamos la pestaña crear y hacemos clic en conjunto de datos a continuación se nos abrirá una ventana que nos pedirá el nombre que le asignaremos al conjunto de datos una vez lo asignemos damos clic sobre crear conjunto de datos y se desplegará una página que nos permite completar la parametrización del conjunto de datos y añadir los archivos con la información georreferenciada a continuación debemos seleccionar la opción añadir datos donde nos solicitará importar nuestro archivo una vez subimos el archivo la plataforma nos llevará a una vista previa de nuestro conjunto de datos en el menú de la izquierda encontraremos la opción añadir georreferencia al dar clic en ella podemos agregar una columna georreferenciada de acuerdo con los datos que tengamos en nuestro archivo tenemos tres opciones que ya deben estar determinadas en el archivo de datos subido la primera es latitud y longitud donde de acuerdo con el archivo fuente se definen los puntos en el mapa en que se encuentra el lugar referenciado la segunda opción es dirección donde elegiremos las columnas donde se encuentra cada dato que define la dirección del lugar y la tercera es dirección combinada donde irán los datos con direcciones completas en una sola columna de nuestro archivo una vez definida la fuente de nuestros datos se nos activará la opción ejecutar geocodificador el cual nos activará una columna con las ubicaciones georreferenciadas de nuestro conjunto de datos al previsualizar la tabla de datos podremos ver la columna activa y al seleccionar cada celda nos enseñará el mapa con la ubicación y los datos de nuestro punto georreferenciado a continuación damos clic en guardar para más tarde sin olvidar que debemos diligenciar los metadatos del conjunto de datos para poder publicarlo si quieres saber cómo puedes revisar el tutorial cómo publicó un conjunto de datos realizado anteriormente